Dicen que soy tu muñeca, que ya no hago más, que bailar al compás, mientras tú me das cuerda Dicen que como caí, de semejante manera, dando mi vida por ti, como cualquiera Dicen que soy tu muñeca, la esclava de honor, que te sirve el amor, cuando tú lo deseas Y que me llevas así, dándome vueltas y vueltas, solo para presumir y que vean Muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies Muñeca, sí señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más, la que usas y que tiras y ya está Dicen que soy tu muñeca, que no cambiarás, y si espero algo más, es que sueño despierta Dicen que nunca podré, arrepentirme bastante, de cometer el error, de amarte Dicen que soy tu muñeca, que me exprimirás, y que un día dirás, ahí tienes la puerta Dicen que yo duraré, mientras que tú te diviertas, y es que yo soy para ti, y solo eso Tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, sí señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más, la que usas y que tiras y ya está La que nunca te rechaza, la que nunca te rechaza, la que siempre te desea La que siempre está segura, la que vale lo que pega Tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, sí señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más, la que usas y que tiras y ya está